Un juez pidió prisión preventiva para la expresidenta y actual senadora argentina Cristina Fernández de Kirchner por presunta traición a la patria y encubrimiento agravado. La orden judicial se expide en el marco de la causa que investiga si el gobierno, a través de un memorándum de entendimiento firmado con Irán en 2013, dio impunidad a los sospechosos de un atentado contra la fundación judía AMIA. Este ataque se produjo en 1994 con un saldo de 85 muertos. En un fallo de 491 páginas, el magistrado Claudio Bonadio solicitó a la Cámara Alta que le eliminen los fueros para poder detenerla, ya que la decisión judicial llega días después de que la exmandataria jurase como senadora. Bajo la misma orden judicial, también fueron arrestados su exsecretario legal y técnico Carlos Zanini, el dirigente social Luis De Lía y el excanciller Héctor Timerman, este último con prisión domiciliaria por temas de salud. Hace unas horas, Fernández aseguró desde la sede del Congreso que el gobierno del actual presidente Mauricio Macri está detrás de la maniobra judicial. Estas medidas no solamente violan el Estado de Derecho, sino que además buscan provocar daño personal y político a los opositores. No hay delito, no hay motivo, se juzgó y no hay causa. Bonadio lo sabe, el gobierno lo sabe, el presidente de la nación, el presidente Macri también. La solicitud del juez Bonadio será tratada en primera instancia en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Posteriormente, será la Cámara Alta, que sesionará a partir del 10 de diciembre con nuevos senadores, la encargada de expedir la decisión final.